Debo empezar alzando la voz por América Latina en estos momentos cuando nuestros presidentes están reunidos en Bolivia respaldando al compañero Evo Morales, presidente revolucionario, respaldando la unidad de Latinoamérica y la protesta, el rechazo ante el imperialismo, ante la prepotencia de algunos que no saben que hoy el mundo es distinto, que un mundo multipolar es más democrático, es más inclusivo y es más justo, y que no aceptamos como latinoamericanos imposiciones ni humillaciones de nadie. Coca-Cola Sinclair va a cambiar la cara del país, pero primero debe cambiar la cara de todas las comunidades, primero a cambiar la realidad de nuestras comunidades de desarrollo local, que estar junto a un proyecto estratégico sea una bendición, sea petrolero, hidrocarburífero, minero, hidroeléctrico, termoeléctrico, multipropósito de recursos hídricos, tiene que cambiar la realidad de todos los cantones de las juntas parroquiales de las comunidades. La nueva ley eléctrica ordenará que el 30% del excedente de la generación hidroeléctrica sea para desarrollo local, y ustedes tienen la hidroeléctrica más grande del Ecuador. Acabamos de ver cómo se ha montado aquí en el territorio una fábrica de dobelas, las dobelas son esas estructuras de concreto que forman parte, que van construyendo el túnel, son unas piezas de concreto que arman el túnel en su interior, y que un robot los va montando automáticamente. Imagínense que cada estructura de siete dobelas, de siete partes, se pueden armar aproximadamente en 20 minutos. Así que la obra avanza con paso firme, veo hombres y mujeres trabajando en el proyecto, veo que más del 80% de trabajadores son trabajadores ecuatorianos y principalmente son trabajadores de aquí, de la zona. Somos los ecuatorianos los que estamos construyendo este proyecto. Lo mejor está por venir, más unidos que nunca.